La ministra de la Juventud, Robián Nivalcácer, y el embajador de Japón en la República Dominicana, Irokuji Makuchi, dejaron abierta la convocatoria del Programa Internacional de Intercambio y Desarrollo de la Juventud Index 2018, mediante el cual otorgarán siete becas a jóvenes entre 18 y 20 años. Para este año el programa contempla una estadía de 16 días desde el 25 de septiembre al 10 de octubre, durante la cual los jóvenes participarán en la Conferencia Internacional de Intercambio de la Juventud y visitarán instituciones de distintas áreas. Me complace poder anunciar junto con la ministra de Juventud la apertura de la convocatoria para el Programa Internacional. Este es el 16º año consecutivo que la República Dominicana es seleccionada. Con este intercambio estamos cumpliendo una vez más y pasando del discurso a los hechos. El presidente Danilo Medina se comprometió en la firma del Pacto Iberoamericano de Juventud en dar seguimiento a lo que es la parte de educación y, por supuesto, de intercambios culturales. Y hoy el gobierno de Japón nos permite que esto también sea una realidad. Los documentos para aplicar se estarán recibiendo hasta el próximo 8 de junio. Hasta aquí Noticias Juventud.